Terror y devastación en Brazaville. La explosión de un depósito de municiones el pasado domingo, posiblemente originada por un cortocircuito, dejó más de 150 muertos y más de 1.000 heridos y hay riesgo de que estalle otro depósito de armas. Entre los restos de las casas que fueron arrasadas por la explosión, todavía quedan rescoldos activos que buscan apagar. De lo contrario, el fuego podría propagarse hasta otro depósito a unos escasos 100 metros del lugar. Los habitantes buscan sobrevivientes entre los escombros e intentan recuperar lo recuperable. Todo quedó destruido. Acababa de sacar un préstamo y todo mi dinero desapareció. Quería vivir mejor con mi mujer y mis hijos, pero perdí todo, todo. La Unión Europea, Marruecos y Estados Unidos ya anunciaron apoyo médico y logístico para los damnificados.